El Gobierno Municipal de Santo Domingo realizó la inauguración de la obra Rehabilitación de Parterres, Redondeles y Aceras de Varias Calles de la Ciudad, la tarde del miércoles 30 de junio en presencia de Ciudadanos. Al acto asistieron varios concejales del Cantón. Algunos puntos como Avenida Puerto Hila, Avenida Chone, Avenida Bombolí, Clemencia de Mora y Santa Rosa han sido intervenidos. Wilson Erazo, alcalde del Cantón, indicó que estos trabajos fomentan el progreso y desarrollo de la ciudad. Si no está bien presentable cómo se desarrolla el turismo. La gente no va a regresar si ve una ciudad fea, si ve una ciudad insegura. Cuando asumí hace 24 meses una vía Quevedo llena de huecos y de baches, una vía Chone en las mismas condiciones, una vía Sáchila que no se diga también lleno de cráteres. Según indicó la Administración Municipal, la obra está a cargo de la empresa contratista Yeshua Cons S.A. y para su ejecución ha requerido de una inversión de 874.550 dólares. El burgo maestre se refirió al compromiso de la ciudadanía de cuidar esos espacios y a la presencia de personas provenientes de otros países con respecto a su aporte para la ciudad. Pero sí les digo a los amigos colombianos y los amigos venezolanos, si no vienen aquí a trabajar con disciplina, que comiencen a coger su maletita y comiencen a caminar, porque la seguridad de esta tierra no vamos a permitir que esté en riesgo. Vienen y se portan bien, cumplen con las normativas, con las ordenanzas. Para Jimena Toro, concejala de Santo Domingo, estos trabajos embellecen y dan realza a la ciudad. Aclaró que al estar sujeto a una ordenanza municipal, quienes no cuiden de las especies forestales que han sido plantadas en varios puntos de la ciudad, habrán sanciones. Los ciudadanos estamos en la obligación de cuidar estas plantas, no podemos dañarlas, no podemos cortarlas, no podemos maltratarlas, porque también hay sanciones cuando no se obedece o no se acata una ordenanza municipal. Lo hacemos no solamente para que la ciudad se vea bonita, sino también para cuidar el medio ambiente. Sobre el tema de adquisición de las plantas forestales, mencionó que al tratarse de una decisión administrativa, todo el proceso de decontratación, entre otros aspectos, serán legislados posteriormente por parte del Consejo Municipal. Ya la decisión administrativa será directamente de la parte ejecutiva, pero sin embargo, nuestra parte fiscalizadora, nosotros miraremos cómo se desarrolla este proceso y lógicamente que se adecúen las plantas que sean necesarias, pero lo más importante, que sean las adecuadas en cada sector de nuestra ciudad. Actualmente la obra se encuentra en proceso de recepción provisional. En los próximos seis meses se realizará nuevamente una revisión para determinar si están en las condiciones adecuadas para poder realizar la recepción definitiva del proyecto. Gracias por ver el video.